Hola, muy buenos días, esperados se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal, El Placer de Cocinar. Hoy prepararemos una receta muy fácil. Una rica gelatina con queso. Vamos a necesitar un cuarto de leche condensada o lata. Una taza de agua, una taza que sea chica o medio vaso. Una taza, dos cucharadas de grenetina natural, un sobre de gelatina de fresa o del sabor que ustedes gusten. Una barra de queso crema, con 200 gramos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar la gelatina como lo acostumbramos, con un litro de agua. Ya preparé la gelatina de fresa, vamos a incorporarla en un refractario. Vamos a esperar a que enfríe. Esperamos a que enfríe y vamos a refrigerar. A que ya esté. Ahora vamos a preparar la gelatina de queso. En agua caliente, ya disolví la grenetina. Voy a esperar a que se entibie. Y en trozos el queso crema y la leche condensada lo vamos a licuar. Ya tengo preparada mi gelatina de queso. Ahora la licué bien. Para que se incorpora, ahora vamos a incorporarla arriba de la gelatina de fresa. Y ya la tenemos endurecida. Ahora vamos a... Como ya estaba tibia, dejé de entibiar la grenetina. Ahora vamos a refrigerar y ya que esté preparada, lista para saborear. Ya tengo lista la rica gelatina. Queda muy sabrosa, cremosita. Un rico sabor que le da la gelatina de fresa. Esperando la preparen. Es muy fácil. Y muy rica. Muy fresca. Pronto estaré compartiéndoles más recetas fáciles. Esperándoles agrade. Que tengan buena tarde. Y hasta pronto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!